¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Noti Actualidad Global, noticia minuto a minuto. ¿Dónde se produce la noticia? Cabecillas en Operación Falcón, Puerto Plata, otro de los vinculados en la supuesta Red Internacional de Tráfico de Cocaina, Juan Carlos Moquea, fue apresado la noche de este jueves como parte de la Operación Falcón. Mosquea es hermano de quien las autoridades dicen E. Cabecilla de la Red Internacional de Narcotráfico, Eric Randiel Mosquea Polanco. El apresamiento se produjo en Puerto Plata junto a otras personas en una ejecución realizada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Además de Mosquea, se detuvo a Waldo Musa, hijo del exalcalde de Puerto Plata, Walter Musa. Entre los que se encuentran prófugos por el caso Falcón, de acuerdo a los informados por el Ministerio Público, son Eric Randiel Mosquea Polanco, supuesto Cabecilla y su hermano Harrington José Mosquea Núñez, así como Clarisa Andreina Mosquea, también Kervin Alessander Torres Bueno, Osiri Medina Díaz, así como los hermanos Alberto de Jesús Polanco y Alberto Emanuel de Jesús Polanco, a quienes las autoridades exhortan no evadir el proceso y entregarse. Así anda el país. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.